En dólares, la costosa lista de regalos para la boda de María Belén Ludueña y Jorge Macri. Salió a la luz la lista de regalos de la boda de la conductora de América TV y El Político. Luego de más de cuatro años de relación, María Belén Ludueña y Jorge Macri se casarán el próximo 12 de noviembre en La Rural. Quiero que sea una fiesta sencilla, cómoda, en donde todos vengan a pasarla bien, el dress code va a ser elegante, pero cada uno se puede poner lo que quiera. No vamos a poner mesas. Va a haber distintos livings y mesas largas sin lugar asignado, expresó la periodista en una entrevista que le brindó a la revista Hola. Hace unos minutos, Laura Uffal habló de la boda de María Belén Ludueña y el ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en Gossip, el ciclo que conduce por Net TV. La periodista leyó la lista de regalos del casamiento de la exitosa presentadora y Macri. ¿Quieres regalarle algo a Jorge Macri y a María Belén Ludueña? Puedes ir a una casa que tiene cosas para el hogar, muy lindas, que empieza con la letra A. Por ejemplo, un set para vodka, que es la hielera y una cosa para mezclar, 112 mil pesos. Tengo otras cosas, un tapón para champagne 13 mil 500 pesos, comentó Uffal. Sin embargo, Laura informó que no solo hay regalos en pesos en la casa que eligió María Belén Ludueña. En este sentido, Laura añadió, pero como si esto fuera poco, tengo precios en dólares, tengo bandejas de metal plateado a 250 dólares. Pero yo digo esta gente necesita. Bandeja cristal redonda de 40 centímetros, 250 dólares, tengo una un poquito más grande rectangular de 400 dólares. Después hay un juego de cubiertos cristaflé de metal plateado, divinos, de 500 dólares. Es un juego completo de 130 piezas, también tenés platos, un juego enorme de 93 piezas, de 3. 800 dólares. Yo le compro medio plato playo. Los invitados de María Belén Ludueña y Jorge tendrán otra opción, ya que podrán hacer una donación a la fundación, Morfables 21. Los novios tienen una lista de regalos en esta casa o bien podrán realizar una donación a la fundación a Morfables 21, se ve que es un comedero. En vez de gastar las 100 lucas, las donan, pero tendrían que haber hecho solo lo de la donación. Chicos, los políticos no pueden hacer lista de regalos, sumó la periodista. En ese instante, el panelista Leo Arias lanzó, Cuando veas los precios, vas a ver los invitados más solidarios de la historia de un casamiento. María Belén y una noche soñada. Anoche se entregaron los premios Martín Fierro de Cable en donde María Belén Ludueña tuvo una noche soñada. La presentadora de América TV se llevó el Martín Fierro a la mejor labor periodística femenina por, Buenos Días América, el informativo que conducía junto a Antonio Laje por la pantalla de A24. Mediante una publicación en su Instagram, María Belén Ludueña dejó en claro que fue un gran orgullo para su carrera recibir la ansiada estatuilla. La felicidad es total. Muchísimas gracias a PTRA por este reconocimiento al trabajo, esfuerzo y la pasión. Gracias mi amor, Jorge Macri, por compartir mis sueños, como dije ayer. Vamos por los tuyos. Hay equipo, escribió la periodista.